¿Qué es el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación? El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación está permanentemente explorando las posibilidades de las tecnologías nuestras y la sociedad. Se trata de poner las tecnologías al servicio de la sociedad y no hay mejor entorno que el entorno hospitalario y asistencial. Creemos que una adecuada incorporación de las tecnologías de telecomunicaciones a este entorno facilitará y mejorará mucho las condiciones de vida de todas las personas, los pacientes, las personas de edad con discapacidades que de una manera u otra tienen una dependencia. En ese sentido, valoramos mucho que las tecnologías sean tecnologías comprobadas, seguras, fiables, certificadas y capaces de incorporar las mejoras tecnológicas que las sucesivas oleadas van aportando. Efectivamente, tratamos siempre de utilizar la palabra futuro o con frecuencia como una manera de dinamizar y proyectar nuestra propia realidad, nuestro presente. Esto está en todos los eslóganes políticos, pero la tecnología ya está presente, está presente entre nosotros y además son tecnologías asequibles, precisas, fiables, por lo tanto, creemos que el futuro ya está aquí. Lo que se trata es de que se incorporen lo antes posible. Las infraestructuras sanitarias, las infraestructuras asistenciales son muy costosas. La sociedad está invirtiendo fuertemente. Cualquier presupuesto de un Estado moderno, como el español, destina una parte muy significativa precisamente a este tipo de infraestructuras. Creemos que la incorporación de las tecnologías permite optimizar esta inversión. Entonces, los costes de una instalación de telecomunicaciones capilares, potentes y que permitan incorporar todas estas facilidades, no están más allá del 4 o el 5% de la infraestructura arquitectónica de una instalación. Los ingenieros de telecomunicación no somos la pieza más importante de los edificios sociosanitarios ni de la asistencia sanitaria. Ni siquiera somos los más importantes, pero es verdad que somos fundamentales, somos imprescindibles. ¿Por qué? Porque la única manera de asegurar la estandarización tecnológica, que no utilicemos estándares propietarios, que luego dependamos de ese proveedor. Tienen que ser estándares abiertos, certificados, que permitan incorporar paulatinamente todas las tecnologías y de una manera fiable. Eso es lo que garantiza el colegio y sus colegiados.